Hola a todos. Bienvenido a mi canal Kipap. Hoy vengo a ustedes con un vídeo muy especial. Se produjo un incendio en la casa de Farijé y Viuracozcibit. ¿Qué está pasando? En realidad, esta noticia sucedió antes. Aún así, quería compartir esta noticia con vosotros. Porque te sorprenderás mucho. Todos los detalles están en este vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Viuracozcibit, quien se hizo un nombre con su éxito en Astablissimantosman, se fue de vacaciones con su esposa Farijé Evcen y su hijo después de que la serie llegara al final de temporada. La pareja, que compró una casa en Boujrungumusluk para tener unas vacaciones apartadas, experimentó pánico por incendios. El incendio, que se desató en el área de Matorrales en Trmangil entre Dereko y Gumusluk, también amenazó la casa de la famosa pareja. Farijé Evcen, que vive cerca del lugar donde estalló el incendio, anunció la proximidad del incendio en su cuenta de redes sociales. Aunque los incendios forestales que arrasaron Turquía la semana pasada se extinguieron en gran medida, algunas zonas siguen ardiendo. El fuego, que se desató el día anterior en la zona de Matorral de Trmangil, entre Dereko y Gumusluk en Boujrung, se propagó rápidamente por efecto del viento. Fuego de pánico de Farijé Evcen y Viuracozcibit. Compartió el fuego que se acercaba a su casa. Viuracozcibit y Farijé Evcen, que estaban en su casa cerca de la región, experimentaron un gran pánico. Fuego de pánico de Farijé Evcen y Viuracozcibit. Compartió el fuego acercándose a su casa. Evcen, mientras mostraba el fuego que se acercaba con su cuenta de redes sociales, dejó caer la nota deseo fortaleza y fortaleza a todos los que experimentaron este desastre. El fuego, que se desencadenó en la zona de Maquis, se propagó por efecto del viento. Junto a la gente del barrio y los alrededores, equipos de construcción y extintores intervinieron de inmediato en las llamas. Después de los incendios forestales, Viuracozcibit se tomó un descanso de sus vacaciones en Boujrum con su esposa Farijé Evcen y su hijo Karan. El guapo actor, que ha estado de vacaciones en su casa de Gumusluk durante unos dos meses, partió de Boujrum a Estambul con su familia el día anterior. Farijé Evcen y Viuracozcibit, la pareja de actrices que se tomaron un descanso de sus vacaciones debido al incendio en Boujrum, regresaron a Estambul. La familia Ozcibit, que continuó sus vacaciones desde donde las dejó después de que se apagara el fuego, se instaló en su casa en Gumusluk. Bañador de Farijé. Farijé Evcen, quien se encuentra entre las celebridades que usan activamente las redes sociales, tiene una nueva foto de vacaciones. La bella actriz posó en el barco con su traje de baño de rayas blancas. La publicación de Evcen recibió muchos comentarios y me gusta. Lo sentimos. La famosa pareja, quien dijo estar muy afectada por el incendio, dijo, los hechos que ocurrieron nos entristecieron tanto a nosotros como a todos. Teníamos mucho miedo. Él había hablado. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.